¡Suscríbete! Tengo tres tiendas diferentes que me contactaron Diciéndome que me querían enviar unas cositas Y estas son las primeras cosas que yo permito a las tiendas chinas regalarme Porque tenía ganas de saber cómo nos quedaban las prendas a las chicas Que estamos más llenitas, que tenemos tallas un poquito más elevadas Porque sabemos que el prototipo chino es muy chaparrito, muy chiquito, muy petit, muy cortito en todo Y nosotras las tallas extras latinoamericanas o occidentales somos más grandecitas Entonces por eso decidí aceptar la invitación de las tiendas chinas Para probar su ropa y ver qué tal me queda Y que así ustedes puedan ver qué tal les va a quedar a ustedes Si se animan a comprar o no ropa es cosa suya, ya lo saben Les voy a dejar aquí abajito en la descripción todos los links a las tiendas Y a los artículos Y también les voy a dejar las tallas en las que pedí cada cosa Pero quiero comentarles que en las tiendas tipo H&F, tipo Forever 21 En las tiendas como normales Soy en talla de pantalones, por así decirlo Soy talla entre 12 y 16 Yo sé que esa es mucha diferencia Pero las inconsistencias de tallas son tremendas Seguramente ustedes ya lo saben Y en la parte superior normalmente soy o grande o extra grande Soy mucho más pequeña de la parte superior que de la parte de abajo Entonces creo que quiero que sepan eso de mí Y vamos a empezar La verdad es que con la primera tienda me fue bastante, bastante bien Este es un suéter como verde, verde tipo militar No verde militar, como verde tipo bosque Y tiene un cuello de este tipo de lacitos La tela está muy, muy buena Me gusta como queda No muy, muy buena, me pasé La tela es buena a secas Me gusta mucho como ajusta en los brazos Me gusta mucho como ajusta en la cintura Es una tela, aunque es de frío Es una tela bastante livianita para hacer de frío Entonces no te va súper a acalorar durante el día Pero sí es definitivamente de invierno Y me gusta mucho como en la parte de abajo Tiene como una especie de cortes O como si el suéter estuviera roto O algo por el estilo Creo que agrega mucho al tipo de estilo de ropa que yo uso Me gusta mucho Este lo pedí en talla XL Y definitivamente en la foto sale mucho más grande Se ve que es como mucho más oversize Para la gente normal Pero en mi caso me queda como si fuera una talla regular No un corte oversize Es decir, no me queda flojito como debería ser el modelo original Me queda apretadito Lo segundo de esa tienda es esta chamarra como color gamusa Y el estilo de tela es como una gamusa falsa La verdad es que la tela me gustó mucho Está muy suavecita No está nada cartonada Me encantó Y esta es una talla L Entonces chequemos las inconsistencias Esta es una talla L y me queda enorme Pero definitivamente en la foto del sitio web Describían que era como oversize Que era como algo grande Algo que tenía que quedar mucho más grandecito Yo pedí la talla más grande Que pues es L Y definitivamente me queda bastante grande No sé si me hubiera gustado irme a una talla más abajo Pero creo que sí la voy a usar bastante Porque es una chaqueta bastante primaveral Por así decirlo No tiene ningún tipo de forro por dentro Pero está muy bien lechesita Pero no tiene ningún forro que te agregue más calor Yo no la consideraría precisamente una prenda de invierno Porque no te va a dar muchísimo calor Pero sí es una prenda que te puede resguardar un poquito de las noches de primavera Un poquito frías o algo por el estilo Vamos a pasar a la segunda tienda Y en esta tienda no me fue definitivamente nada bien Estoy muy triste Estoy muy triste porque son piezas a las que le tenía mucha esperanza Y no resultaron ser tan buenas Les voy a hablar de la primera Este es un suéter que va como a los hombros Sí, como a los hombros Y este lo pedí en talla 3XL Y apenas me queda justo Definitivamente tienes la opción de usarlo como sin hombros O de usarlo como un cuello de tortuga como extra grande Creo que puedes usar los dos estilos Pero definitivamente lo que me cagó de este suéter es la tela Está picosa, está dura, está muy sintética Y aparte está súper, súper transparentosa Entonces te tienes que poner igual alguna blusita blanca abajo pegadita Para que no se te vea el brasier Para que en mi caso no se me vea la panza Porque muchas chicas de tallas extras como yo Lo que pasa es que como guardamos grasita en la panza Nuestro ombligo queda como sumido Y eso a mí no me gusta como se ve Entonces necesitaría usar una blusita extra Para que no se me viera el ombligo Y también me queda mucho más apretadita de abajo De lo que parecía en la foto Ahora, lo que estoy viendo con la tela Es que tal vez con el uso y así aguade Y me vaya quedando mejor Eso estoy viendo Pero no sé si algún día vaya a poder superar Lo picosa que es la tela Y lo incómoda que se siente La verdad es que se siente incómoda Pero la que yo creo que fue de verdad El mega fail de todo este haul Es esta blusita verde Que yo creí que era una especie de peplum Ya saben de cuál De este corte que va a la cintura Pero un poquito como más grande Como más oversize No me la imaginaba así Es mucho más ancha que larga Me queda muy muy cortita Como para el estilo de blusa Que creí que era Y también en la sección Que es para el gusto Me queda bastante más arriba De lo que me gustaría Creo que este La parte en la que se abre No golpea exactamente en mi cintura Entonces no es una silueta Nada favorable para mí Estoy pensado seriamente En cortarle esto de abajo Y hacerla un crop top Un simple crop top Pero incluso en ese caso Creo que me seguiría quedando Muy cortita del busto Como para usarla de crop top No sé exactamente Qué voy a hacer con ella Es talla L Pero en cuanto a la tela Está muy muy buena En cuanto a los acabados Están geniales Todos tienen dobladillo Todo está muy bien hecho Pero el corte está nefasto Y creo que no hace nada Para mi figura No favorece en nada Y me atrevería a decir Que no se parece mucho A lo que se ve en las fotos La verdad Pero no sé si es simplemente Porque a mi tipo de cuerpo No le queda bien Y a otros tipos de cuerpo Le quedaría mejor Creo que lo que peor hicieron O en lo que más fallaron Es que pusieron la cintura Muy 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 arriba Cuando la cintura Debería ir como más abajito Y la blusa Debería ser un poquito más Larguita Vamos a pasar A la última tienda asiática Que de hecho ya salió En el video pasado De compras Ahí las incluí Pero quería volverlas a incluir A este haul Para que como sintetizar Toda mi experiencia De compras con ropa china Aquí en un mismo video Entonces las que están Suscritas a mi canal Ya vieron Este suetercito Y este choker Que no es un choker Yo le digo choker Pero no es un choker Y este collarcito Que tiene como Unas hojitas plateaditas Pedí estas dos cositas El primero es Este sueter negro Que tiene como Una especie de manga Tipo murciélago Se llama así Esta manga es como Mucho más ancha Y después se hace Ajustadita en la muñeca Entonces da como Una especie de De caída Me gusta mucho Es un estilo de sueter Que como que te abraza Como que estas envuelta Ya lo he usado varias veces Ya lo lave dos veces Y ahorita tiene mucha pelusita De lavado Pero Creo que se la puedo quitar Con una de esas rollitos Ya saben cual Y este collar a mi Sinceramente Me encantó Me he encontrado Usándolo mucho más Seguido de lo que creí Lo uso a veces Como corbatita Lo uso a veces Simplemente como Algo que cae A veces lo amarro A veces le pongo un moño Creo que es muy versátil Y aunque no fue Una pieza de ropa No me arrepiento Para nada De haberla pedido Me encantó Esas han sido Todas las piezas Espero que les haya gustado Les haya servido Puedan este Y como que ir checando Como van quedando Las cosas De las tallas De las tallas Chinas Con las tallas De una mujer mexicana Talla extra Les voy a contar algo Y eso les dije En el video pasado Y yo les quiero ser 100% sinceras Sincera Si quieren que siga Haciendo estos videos Les voy a pedir Que vayan a los links De aquí abajito Y le den click Porque estas marcas Me van a querer Seguir mandando Productos Si lo que hago yo Es llevar tráfico A la página No tienen que comprar Nada Solo necesitan saber Que mi video Está llevando tráfico A las páginas Para que me vuelvan A ofrecer Más cosas Si no les interesa Si quieren que hasta aquí Llegue el experimento Está bien No tienen que ir A darle click Pero definitivamente Si quieren que siga Probando cosas Necesito de su apoyo En ese aspecto Si ustedes me lo permiten Quiero empezar a hacer Como categorías especiales Por ejemplo Una vez pedir pura ropa Que tenga One size fits all Otra vez pedir pura No sé Cosas de abajo Otra vez pedir puros accesorios Como ir haciendo Howls especializados De ropa china Que creo que es lo que falta Un poquito aquí en YouTube Creo que es buena idea Pero para eso necesito su apoyo Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero les haya gustado Recuerden que estoy en todas Mis redes sociales Como Mankis Camargo Y me pueden encontrar Me pueden seguir Se pueden comunicar conmigo Personalmente Pero por lo pronto Tú y yo Nos vemos En el próximo video Bye Bye